Hola granjeros y granjeras, ¿cómo estáis? Soy Fugetor y hoy estamos en un nuevo vídeo para enseñaros a cómo añadir mods en Farming Siburator 25. Es muy sencillo, muy rápido y para toda la familia. Tanto en consola como en PC, tenemos la primera opción que sería desde la propia interfaz del juego. En contenido descargable, aquí venimos y vamos a tener todos los mods que vayan saliendo. La única diferencia entre consola y ordenador es que algunas veces sucederá, como puede suceder en algún mod. Vamos a buscar aquí, este no. Aquí, ¿vale? Por ejemplo este, o este, cualquiera de los dos. Si os fijáis aquí abajo, os aparece qué es, quién lo ha creado, qué versión, el peso y la comunidad, cómo lo ha valorado. Si veis por ejemplo en este, aparece multiplataforma. Todos los que tengan el multiplataforma están en ambas plataformas, PlayStation, Xbox, PC, ¿vale? Y los que no aparecen en multiplataforma solo estarán para ordenador, tanto Mac como Windows. ¿Vale? Eso es muy sencillo y muy fácil de entender, o al menos yo creo que es muy fácil de entender. Para descargar cualquier mod, simplemente doble clic. Damos aquí, doble clic y le damos a instalar, ¿vale? Aquí lo instalaremos y luego nos aparecerá dentro del juego, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte en la que yo suelo hacer en ordenador, ¿vale? Cuando damos el juego, venimos a nuestra pantalla de Windows y vamos a buscar farmingsimulator.com, ¿vale? Farming Simulator, os aparecerá la primera, aparte yo la dejaré en la descripción del vídeo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí podremos encontrar todos los mods que van saliendo en oficial, ¿vale? Tanto, ¿veis? Este es el que hemos visto ahí, que es el Gravity, lo de las pacas, bueno, hay de todo. De verdad, o sea, tenéis de todo. Yo para mí el más interesante de hoy es el Lumberjack de Loki, que nos deja cortar los árboles y nos echa viruta. Como ya podéis ver aquí, al cortar el árbol se ha generado viruta. Puedes cortar el tocón directamente y esto nos genera más viruta aún, ¿vale? Una maravilla. Dinero por todos los lados. ¡Achorrón! También podemos cortar este, coger estos árboles, ¿vale? Porque nos da una superfuerza momentánea para poder moverlos. Y también podemos quitar estos arbustillos, ¿vale? Que son un estorbo, nos molestan a todos y es una manera rápida de quitarlo, ¿vale? Bien, le daríamos a Download, se descargarían, como podéis ver, a la carpeta de descargas. Y simplemente lo que haríamos sería, abriríamos aquí, en Equipo, Documentos, My Games, Farming Simulator 25, la carpeta de mods. Iríamos a Descargas. Y añadiríamos aquí el mod. La otra opción, la siguiente página, King Mods. Para mí es una de las mejores respecto a respeto que hacen hacia los modders, ¿vale? Muchas veces que hay gente que sube los mods y luego, bueno, hay muchas cosas que pasan en Farming que poco a poco, pues, los que seáis más nuevos iréis conociendo. Aquí, íbamos a, por ejemplo, a Samad, que es la que a mí más me ha gustado hoy, de exterior. Le pulsaría, aquí también aparecen muchos de oficial, ¿vale? Pero estos son muchos que ha creado la comunidad y los va subiendo aquí. O, por ejemplo, este, que habéis visto que están muchos de ellos cambiados el color. El problema que tiene ahora mismo King Mods es que tienen bastante saturación y tarda un poquito en cargar, ¿vale? Aquí lo mismo, os dirá. ¿Quién es el creador? El nombre, todo el precio, el ancho de trabajo, los caballos que requiere, si vale para servidor y si vale para consolas, ¿vale? Aquí os lo indica todo. Súper fácil. Venís a descargar. Aquí esperáis un poquito. Normalmente siempre es Saremod, ¿vale? Aquí abajo esperáis un poquito. Le dais a Download. Download. Se descarga y mismo proceso, ¿vale? Adentro. Aquí lo tendríamos. Abriríamos Farming Simulator 25. Y ahora esperamos un poquitín que abra. Vale. Lo tenemos. Saltamos el inicio. Y aquí vendríamos a Carrera, mi partida. Y aquí ya tendríamos que buscar los mods. Aquí ya hemos encontrado el primero, que es el Lamberjack. Doble clic. Se pone en verde. Y aquí hemos encontrado a Samad. Doble clic y se pone en verde. Iniciaríamos partida. Y ya nos aparecerían dentro, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil. Yo creo que no tiene pérdida, ¿vale? Cualquier cosita podéis dejarlo en los comentarios. Si tenéis dudas, si necesitáis ayuda con cualquier otra cosa, dejádmelo en los comentarios. Dejad un like. Vuestro. Escribiros. Cualquier comentario es válido. Por favor, comentad. Eso nos ayuda a que nos pongan más arriba. El vídeo se vea más. Y nos pongamos en el cielo. Luego, otra cosa. Aquí, en la carpeta de los mods en ordenador, ¿vale? Yo os recomendaría que hicierais carpetas diferentes. ¿Por qué? Os preguntaréis. Los más preguntones. Porque si tú, por ejemplo, juegas con un amigo y luego tú tienes tu propia partida privada, si con tu amigo tienes 400 mods y en tu partida privada tienes 50, lo suyo es no juntarlas por el rendimiento de esa partida. Lo suyo sería crear una carpeta, dándole simplemente a nuevo crear carpeta, que se llame mods server. Aquí meteríamos los mods que tenemos con nuestro amigo y lo único que haríamos sería cambiarle el nombre cuando vayamos a entrar. Si quieres entrar en el servidor con los mods de tu colega, lo que haces es, en esta carpeta, clic derecho, cambiar nombre, eliminas server y pones mod. Pero antes de eso, en esta le tienes que poner mod single player. Si tenéis cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. Yo creo que es súper fácil de entender. Aquí ya entraríamos y iríamos a la tienda. Ahora, si queréis ver si están activos, venís aquí al apartado de mods y DLC y aquí ya tenemos la SAMAD. Lo otro, como es un script, pues no nos va a salir, ¿vale? Simplemente tendríamos que hacer la prueba ya con la motosierra. Ya tenemos aquí. Vamos a ir a nuestro pequeño campito que vimos esta mañana como estábamos. Entramos en el vehículo, salimos. Vamos a coger... Mirad, este tocón. ¿Veis? Sale ya la línea roja. Y ya está. ¿Veis? Desapareció. Aquí igual. Línea roja. Esperamos un poquito. Y desaparecen. Y así con todo, ¿vale? Es más fácil, más rápido que andar con destoconadoras, con máquinas gigantes, etc, etc. Ya veis que se quita del tirón. Súper fácil. ¿Queréis quitar uno mucho más grande? Pues este, por ejemplo. Hacéis así un poquito, ¿veis? Ya está. Se ha quitado entero. Una maravilla de mod, ¿vale? Así que nada. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Recordad suscribiros. Dejad vuestro like. Un comentario. Y arriba, os dejo el próximo vídeo. Adiós. Y arriba, os dejo el próximo vídeo.